Como puede Puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir Por el más vil pecado, como siendo yo su enemigo El sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz Pues cargó mi maldad sobre él Su rectitud por la fe mía es Aleluya, glorioso intercambio Oh cuán gran misterio Que por gracia salvo soy Aleluya, gloria sea Cristo Por su sacrificio Declarado justo soy En él Como es posible que en Jesús como a su Hijo él me reciba Y su nombre llevo hoy Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo Creer él me otorgó Y perdón me dio Pues cargó mi maldad sobre él Su rectitud por la fe mía es Aleluya, glorioso intercambio Oh cuán gran misterio Que por gracia salvo soy Aleluya, aleluya Aleluya, gloria sea Cristo Por su sacrificio Por su sacrificio Por su sacrificio Declarado justo soy Aleluya, glorioso intercambio Aleluya, glorioso intercambio Oh cuán gran misterio Que por gracia salvo soy Aleluya, glorioso intercambio Aleluya, glorioso intercambio Por su sacrificio Declarado justoso en Él Declarado justoso en Él Declarado justoso en Él